¿Qué podemos regalar en Navidad a nuestros hijos ante esta saturación de juguetes, de tecnología, de videojuegos, etc.? Bueno, vamos a daros algunas ideas, algunas alternativas para regalar en Navidad. Se acercan estas fechas en las que nos vemos en la situación de tener que regalar a nuestros hijos muchas cosas. No sabemos muy bien qué es lo correcto, número de regalos, si es demasiado, si es poco, si regalar tecnología, juguetes... Al final siempre caemos en lo mismo. Y en general estamos observando que los niños valoran un poco lo que se les regala, que están saturados de juguetes, que tienen demasiadas cosas, que a los tres días ya no le hacen caso a nada. Y bueno, pues los papás hemos invertido un montón de ilusiones y de recursos en comprar esos regalos que a veces tampoco están haciendo ningún beneficio al niño. Una propuesta alternativa a regalar juguetes o videojuegos, que no quiere decir que no se tengan que regalar, pero tal vez podemos incluir algún otro tipo de regalos, serían cosas, regalos con contenido emocional. Porque además así vamos a enseñar a los niños el mensaje de que no solo lo que tiene valor material o económico puede ser un regalo. Y pueden disfrutar mucho con otro tipo de regalos. Por ejemplo, regalar experiencias. Regalarles un vale que vale por, no sé, un pequeño viaje o una excursión al zoo o a su sitio favorito o a un planetario. Y eso puede ser un regalo bien presentado, bonito. Le estamos regalando nuestro tiempo, le estamos regalando ocio y es algo que no tiene tanto valor económico. Por lo menos el niño no lo va a percibir así. Otra cosa que podemos hacer es regalarles cosas con valor emotivo a nivel de recuerdos para ellos. Por ejemplo, hacerles un PowerPoint o una presentación con fotos desde su infancia o momentos determinados que hemos vivido con ellos. En fin, cosas relacionadas con su desarrollo. A los niños les gusta mucho conocer cómo ha sido su infancia desde que nacieron, etc. Y podemos hacer ese tipo de regalo. Queda muy bonito, lo podemos presentar en la televisión, en el ordenador, de una manera especial, con su música favorita de fondo. Y les suele gustar mucho. Otras cosas, álbumes de fotos. Por ejemplo, hacerles una... Ahora hay tantas opciones de programas informáticos para hacer álbumes de fotos con presentaciones muy bonitas. Podemos escoger temáticas concretas. Por ejemplo, fotos que tengamos del niño durmiendo. Desde que nació, siempre los niños dormidos nos llaman mucho la atención y seguro que le habéis hecho un montón de fotos a vuestro hijo durmiendo. Pues hacer un álbum de fotos que recoja todos los momentos que le hemos cazado durmiendo, por ejemplo, se me ocurre. Es decir, vamos a intentar hacer regalos que tengan un contenido emotivo, que tengan un valor emocional y que no tengan valor económico o muy poco. Porque caemos muchas veces en la... o pecamos de irnos a las compras, a los juguetes, a lo más caro, a lo que demuestre o queremos de alguna manera demostrar que nuestro hijo tiene todo lo que quiere, todo lo que ha pedido en la carta... Creo que no es tan importante eso como transmitir otro tipo de mensajes. Y pueden quedar regalos muy bonitos, muy tiernos y que probablemente recuerden con más cariño que cualquier otra cosa material. Así que os animo a coger algunas ideas. Además, ahora en Internet es muy fácil porque pones regalos para niños... regalos originales para niños de tal edad. Y te vienen un montón de ideas, como por ejemplo, el periódico del día de su nacimiento, que es un recuerdo que pueden tener para siempre. Hay una serie de cosas que pueden ser muy bonitas y muy originales y nos pueden ayudar a no caer en el tópico de tecnología, videoconsola, videojuego y juguetes. Que también está muy bien, pero no solo eso. Gracias.